Saludos a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado Etanercept, comúnmente conocido por su nombre de marca Embrell. Como siempre, esta discusión tiene fines educativos únicamente. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, por favor consulten a un profesional médico. Descripción. Etanercept, comercializado bajo el nombre de marca Embrell, es un medicamento disponible en forma inyectable. Pertenece a la categoría de inhibidores del factor de necrosis tumoral, TNF. Este fármaco está diseñado para ayudar a mitigar los síntomas asociados con trastornos autoinmunitarios al dirigirse a proteínas específicas en el cuerpo responsables de la inflamación. Aprobado inicialmente por la FDA en 1998, Etanercept se prescribe principalmente para tratar condiciones como la artritis reumatoide, la artritis oriásica, la espondilitis anquilosante, la psoriasis en placas y la artritis idiopática juvenil. Al interferir en el proceso inflamatorio, Etanercept ayuda a reducir el dolor, la hinchazón y el daño articular asociados con estas condiciones. Vale la pena señalar que este medicamento no cura las enfermedades autoinmunitarias, sino que ayuda a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Advertencias. Etanercept viene con un conjunto de precauciones. Las personas con infecciones activas o antecedentes de infecciones recurrentes deben tener cuidado al considerar este medicamento. Es crucial discutir cualquier infección actual o historia de infecciones con su proveedor de atención médica antes de comenzar con Etanercept. Además, aquellos con antecedentes de tuberculosis u otras infecciones crónicas deben informar a su proveedor de atención médica, ya que este medicamento puede aumentar el riesgo de reactivar estas condiciones. Antes de iniciar el tratamiento, es importante someterse a pruebas de detección de tuberculosis. Si desarrolla algún signo de infección mientras está en Etanercept, como fiebre, escalofríos, tos o cualquier síntoma inusual, notifique a su médico de inmediato. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Etanercept, es esencial informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia que pueda tener, especialmente a proteínas como la albúmina. Las personas con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva también deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Si tiene antecedentes de esclerosis múltiple u otros trastornos desmielinizantes, es crucial informar a su proveedor de atención médica, ya que Etanercept puede exacerbar estas condiciones. Además, las personas programadas para vacunarse deben consultar a su médico, ya que ciertas vacunas pueden necesitar administrarse antes de comenzar con Etanercept. Se recomienda un monitoreo regular y chequeos para garantizar la eficacia del medicamento y monitorear cualquier efecto adverso. No debe tomar Etanercept si tiene una infección activa, especialmente si tiene tuberculosis u otras infecciones graves. Tampoco se recomienda para aquellos con insuficiencia cardíaca congestiva o antecedentes de trastornos desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Efectos secundarios Como cualquier medicamento, Etanercept puede causar efectos secundarios en algunas personas. Los efectos secundarios comunes incluyen reacciones en el sitio de la inyección, como enrojecimiento, hinchazón o picazón en el sitio de la inyección. Además, son posibles dolores de cabeza, mareos e infecciones respiratorias leves. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y reportar cualquier síntoma preocupante a su proveedor de atención médica. Además, Etanercept puede aumentar el riesgo de infecciones graves, incluida la tuberculosis, infecciones bacterianas, fúngicas y virales. Los síntomas de la infección, como fiebre, fatiga, tos o síntomas similares a la gripe, deben ser reportados de inmediato a su médico. Otros efectos secundarios potenciales incluyen reacciones alérgicas, problemas hepáticos, trastornos sanguíneos, trastornos del sistema nervioso, insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos autoinmunitarios y ciertos tipos de cáncer. Si experimenta algún síntoma inusual mientras toma Etanercept, es crucial buscar atención médica de inmediato. Interacciones Etanercept puede interactuar con ciertos medicamentos, incluidos inmunosupresores y otros medicamentos biológicos. Es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Dosificación Es fundamental adherirse a la dosis prescrita para la eficacia de Etanercept. La dosis puede variar dependiendo de la condición específica que se esté tratando y de los factores individuales del paciente. Es crucial seguir las recomendaciones de su médico con respecto a la dosis y la administración. Etanercept se administra típicamente por inyección subcutánea y el horario de dosificación puede variar. Su médico determinará la dosis y la frecuencia apropiadas en función de su condición y respuesta al tratamiento. Evitar Mientras se somete a tratamiento con Etanercept, es recomendable evitar la exposición a personas con infecciones contagiosas para reducir el riesgo de contraer enfermedades. Además, mantener buenas prácticas de higiene y seguir las instrucciones de su médico con respecto a las vacunas es importante para minimizar el riesgo de infecciones. Preguntas frecuentes Muchas personas preguntan sobre la seguridad de Etanercept durante el embarazo y la lactancia. Actualmente, los datos sobre el uso de Etanercept durante el embarazo y la lactancia son limitados y los posibles riesgos para el feto o el lactante no se comprenden completamente. Es esencial discutir cualquier plan de embarazo o lactancia con su proveedor de atención médica antes de iniciar o continuar el tratamiento con Etanercept. Cierre Eso concluye nuestra descripción de Etanercept. Recuerden, esta información es sólo para fines educativos y no debe reemplazar el Consejo Médico Profesional. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre Etanercept o su condición de salud específica, consulten con su proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.